Hola, muy buenos días, ya estamos en esta segunda parte de El Mirador, El Mirador Social, para contarles muchos temas, además hoy muy interesantes, muy exóticos, como esta primera charla que vamos a tener con un invitado que está por Cádiz promocionando el último videoclip de sus composiciones, de su música, que además tienen, bueno, están interpretadas por un instrumento que, bueno, no es muy típico, que lo veamos en esta área geográfica, así que estamos encantados de que hayas venido aquí a nuestro plató para que nos cuentes cositas de su música, de ese instrumento y, por supuesto, de su tierra. Nosotros con calor, no sé qué clima hará en Asturias, he visto 16, 18 grados. Anabel, buenos días. Buenos días, Enrique. Bueno, en Asturias tiene que estar estupendamente. A nosotros, en particular, nos encanta Asturias y yo creo que a todo el mundo que lo visita termina enamorándolo por algún motivo y yo creo que Asturias ha venido de visita gracias a esta persona aquí a Cádiz. Ha venido de visita no solamente a su música, sino toda su tierra y todo lo que ello tiene que mostrarnos y enseñarnos a nosotros los andaluces, que también tenemos una historia muy viva musicalmente hablando, pero que si compartimos con el norte de nuestro país esa historia que tienen ellos musicalmente, pues somos muy ricos y yo creo que esto es lo que hay que tratar, esa hermandad entre tierras, entre comunidades autónomas y la música, que es el lenguaje universal, Enrique, es el mejor camino para hacerlo. Bueno, pues antes de saludar a Brás Rodrigo, que es como se llama nuestro invitado, nos vamos al norte. Musicalmente, claro. Decía musicalmente, sonoramente y también visualmente, porque estas son imágenes del videoclip que viene a presentarnos Brás Rodrigo, que es este artista gaitero, que además compone estos temas y que está, como decíamos, Anabel, de visita por esta tierra, por Cádiz, y estamos encantados en que nos cuente cosas al respecto de su tierra, de la civilización celta. De la magia que tiene este instrumento. Y la magia del instrumento de la gaita, aunque ahí está todavía tocando lo que es una flauta, no sé si es así, Brás, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Encantado de estar aquí en esta casa. Sí, es una flauta, una flauta pequeña, se llama Tim Weasel. Vamos, flauta pequeña, la traducción. Bueno, el nombre del videoclip es Lug. Lug, sí. Es un dios pancéltico. Es el dios que está en el panteón celta, más arriba del todo. Es un poco un dios de todas las cosas, ¿no? Y concretamente, ¿por qué escogí Lug? Lug, porque aparte de ser un dios pancéltico, dio origen a muchos nombres en lo que es el norte de España. Por ejemplo, en Galicia, Lugo viene de Lug. En Asturias, Lugones viene de Lug. Lugo de Llanera. Hay muchos topónimos que vienen de este dios celta, de lo que era la época prerromana, ¿no? Ajá, eso es. Esas tribus que estaban en la península antes de que llegaran... Los Astures estaban en el norte. En el norte, eso es. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a oír un poquito de tu música, Brás. ¡Gracias! 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 fuerte, me mareé mucho, pero conseguí que sonara algo. Y ahí empezó el contacto y a la semana siguiente empecé con clases. Me compró mi abuelo una gaita muy pequeña, con un fuelle, que es esta parte de aquí, donde se almacena el aire, muy pequeño, porque yo, claro, tenía cinco añinos y ahí empecé. Hasta ahora. Hasta ahora. Tuve ahí un paréntesis, desgraciadamente, porque yo estaba muy unido a mi abuelo y él falleció en un naciente de trabajo, en la antigua Ensidesa, una empresa siderúrgica estatal, ahora es privada, se llama Arcelor, en el año 86. Y ahí, como la gaita me recuerda a mi abuelo, paré de tocar, pero ya llevaba muy adentro esa magia o ese duende, como decís por aquí, y en el año 88, a finales y principios del 89, volví a sacar la gaita de la funda y ahí ya no paré hasta ahora. El duende que nace donde quiere y es imprevisible. A ti te ocurre cuando estás tocando y de repente notas esa magia, como comentábamos, Sí, totalmente, ese subidón de adrenalina, esa sensación de que te completa lo que estás tocando, de que estás disfrutando, de que te puedes comer el mundo. Pero bueno, eso es... Yo creo que lo tienen todos los artistas y todos los músicos. Hay como claroscuros, y eso también es muy celta. Hay días que... o momentos en la actuación que parece que te puedes comer el mundo y en otros que tú estás pensando, vaya mal que me está saliendo. Y luego lo ves en vídeos y dices, no, pues está tocando bien, está tocando perfecto. Pero son cosas que pasan... Sensaciones, ¿no? Sensaciones en química en el cerebro del que está tocando. Oye, Brás, cuando a nosotros nos visita algún artista, algún cantante, algún tocador, alguien que viene con un instrumento y viene con ese instrumento, para nosotros es una tentación no pedirle que bueno, que haga sonar precisamente con ese virtuosismo que tú tienes, en este caso la gaita. Yo encantado. A mí hace falta poco para que arranque a tocar una... Sí, es estupendo. ¿Tocamos una entonces? Claro, claro. Venga, vamos allá. 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 Espectacular. ¡Qué maravilla, eh! Hay que escucharlo en directo. Muchas veces vemos por televisión este tipo de sonidos, instrumentos que, bueno, quien no lo tiene cerca, no lo conoce, pero sí que es verdad que la magia del directo es lo que te hace enamorarte de la música. Sí, además esta gaita sorprende, suena fuerte. Sí, la verdad que te envuelve, te deja totalmente innotizado. Además el bajo continuo, el roncón, da siempre la misma nota. Este concretamente da un si de mol, que es la nota en la que está afinada la gaita y tiene una sensación de aura que te envuelve. Bueno, vamos a hablar precisamente de eso que hay alrededor en torno a este instrumento que lo hace tan mágico, muy asociado siempre a la civilización celta, a la tribu de los Astures, aunque es verdad que en Galicia también es el instrumento galaico. Eso es. La civilización celta, bueno, en la península había celta, había íberos, según dicen los historiadores, parece ser que en el norte predominaban los celtas. Tú también sabemos que eres una persona que está muy versada en esa... Bueno, me llaman el celta por la defensa, siempre que tengo de esta ancestral cultura. Bueno, concretamente se descubrió hace poco tiempo, creo que, si no me quiero equivocar, dos, tres años, un profesor de la Universidad de Oxford, que se llama Brian Sykes, que es un genetista, por el ADN descubrió que los celtas no son del centro de Europa y entraron en oleadas en la península, no, no. Los celtas son los habitantes del noroeste peninsular, y digo peninsular porque eran españoles y portugueses, concretamente de la zona del norte de Portugal, de la zona de Trasosmontes fundamentalmente, que dieron el salto a la isla de Irlanda y después entraron a la isla de Gran Bretaña y volvieron a entrar por aquí, concretamente hace unos 5.000 años antes de Cristo. No se sabe por qué dieron ese salto, pero lo descubrió analizando las muestras de ADN. Sí, o sea que toda la teoría se vino abajo. El origen ya no es entonces Centro Europa, que luego fueron a las Islas Británicas y a la zona de la península. Los celtas somos de aquí, además hasta el norte de Cáceres, incluso en Andalucía, en la parte oeste de Andalucía, ahí estaba lleno de tribus celtas. Y también esas oleadas que hubo a Irlanda se ven reflejadas en las leyendas irlandesas. San Patricio, que es el patrón de Irlanda, es el gran santo celta, pues dicen las leyendas irlandesas que llegó a Irlanda procedente de las oleadas tierras de España. Y todas las leyendas tienen una parte de... Tú tienes mucho conocimiento al respecto de San Patricio, al punto que incluso te han reclamado en este caso de... De Nueva York. De Estados Unidos, eso es, de Nueva York, para que... El desfile de San Patricio, sí. Para que organizaran el desfile. Sí, sí, pues yo llevo también una banda de gaitas, la banda de gaitas de Corvera, y fuimos al desfile de San Patricio, que es el más antiguo de los que se realiza interrumpidamente en los Estados Unidos. Lo fundaron los colonos irlandeses que fueron allí los primeros colonos en 1762. Es más antiguo que la propia independencia de los Estados Unidos. Y cuando llegamos allí, a la quinta avenida, donde se realiza el desfile todos los años, el 17 de marzo, pues quedaron tan maravillados de que hubiera una cultura celta que desconocía en el norte de España, porque en España se conoce más la cultura flamenca, que hicieron una invitación para que todos los años hubiera bandas de gaitas asturianas allí. Y me nombraron a mí coordinador ejecutivo para el desfile de Europa del mismo, que mi labor consistía en llevar bandas españolas allí. Perdón, europeas. Pues como Europa es muy grande, pues me centré fundamentalmente en España y todos los años, o casi todos los años, hay bandas allí en el desfile de San Patricio de Nueva York, que lo ven dos millones de personas allí en la quinta avenida de Manhattan. Es una de las cosas que todo el mundo debe ver por lo menos una vez en la vida, antes de morir, aparte de subir en globo, plantar un árbol y leer un libro. Bueno, verás, la gaita tiene muchísimas posibilidades y nos llena de orgullo que nuestro país tenga ciertas banderas con las que ir musicalmente por todo el mundo. Pero sí que es verdad que igual que el flamenco, que es una cosa muy conocida musicalmente hablando, nuestro país también evoluciona, tiene fusiones, tiene mezclas con el mundo contemporáneo. ¿Qué decir de la gaita? ¿La gaita también se puede adaptar a los tiempos nuevos? Sí, totalmente. Se puede ver aquí en la música que hago. La Navidad pasada yo hice un villancico que precisamente fusioné con flamenco y con copla. Tengo grandes amigos aquí en la tierra y estuvo conmigo María Gracia, que es sevillana, y Aurora Salinero. Hicimos una mezcla de música celta en forma de villancico con música de aquí de la tierra y fue todo un éxito. Estuvimos en Televisiones Nacionales, Televisión Española, Telecinco, seguimos en varios sitios y la verdad que sí. Tiene buen maridaje la gaita con todo. Con todo y todos los estilos. Y todos los estilos, sí. Ya ha habido algún artista que es verdad que ha tratado un poco de hacer algo pop, incluso rock. A todos nos vienen a la mente celtas cortos, ¿no? Por ejemplo, la gaita en sus conciertos y otros grandes artistas, ¿no? También gaiteros, incluso del otro lado del Atlántico. Sí, sí, sí. Totalmente, sí. En Estados Unidos hay muchos gaiteros, en Canadá hacen... Sí, sí, fusión. Bueno, ¿qué es lo difícil? Que quede bien. Que no quede pues algo que te choque, ¿no? Que te choque al oído. Hay que intentar arropar la melodía ancestral con los cánones estéticos del momento, pero bueno, que tenga buen maridaje, como dije antes. Incluso como instrumento secundario, ¿no? Que sea el protagonista, sino que pueda acompañar a otro tipo de músicas. Sí, por ejemplo, el villancico este que hice yo tenía... La gaita era acompañante, porque hice la letra y cantaban en estilo... O sea, cantaban copla y la gaita era acompañante y quedaba perfecto. Oye, los centros estos que velan por la cultura celta y su origen en lo que era Britania, ¿estamos quedados o...? No, no. Nada, ¿no? No llevan bien, ¿no? Sí, sí, bien, bien todo. ¿Viene todo lo que viene de Oxford? Sí, sí. ¿Es respetado? Sí, sí, no hay ningún problema. Bueno, antes has hablado de que tienes un espectáculo que estás intentando gestionar para traerlo aquí a Cádiz. Sí, a finales de año, sí. Eso es que, ¿nos puedes hablar un poquito de ese espectáculo? ¿Cuántos instrumentos lo compones? ¿Solo gaiteros? No, no, no. Gaiteros solo yo. Ah, bien. Somos 12 músicos y hay pues un poco de todo. Hay teclado, hay bases electrónicas, hay guitarra, hay bajo, batería, percusiones, cantantes, bailarines. Tenemos de todo. Un espectáculo grande y donde la gaita y la flauta solo la toco yo, pero bueno, los demás músicos son... Hay una cosa buena, que vienen de diferentes estilos, ¿no? Entonces cada uno aporta su granito de arena y queda una cosa muy guapa donde es un espectáculo interactivo, el público se lo pasa genial, interactúa con nosotros y la verdad es que es una cosa muy guapa y muy chula y que la gente pues tiene muy buena acogida. Bueno, has estado tocando por multitud de lugares del mundo. Aquí en España en concreto, ¿cómo es la acogida del público? Aquellos que ven por primera vez. Fantástica, fantástica. Todo el mundo queda maravillado. Más que nada por lo que comentamos antes de que la gaita es el gran desconocido, ¿no? La gente, o sea, tiene una acogida fantástica. Sitios que tocamos que tenemos que volver a repetir porque la gente lo pide. Estamos muy contentos. ¿Cuándo te vas, Bras? Digo, ¿cuándo regresas a tu tierra? Sí, mañana. ¿Mañana? Ya terminas con tu periplo. Sí, sí, sí. Bueno, que sepas que estáis en torno a 16-18 grados allí en Asturias. Ya, ya lo sé, vamos a secar un poco ahí el calor de aquí. La verdad que es una temperatura, pues, para el verano agradable, ¿no? ¿Quién tiene el secreto este de que cuando vas en el camino de Asturias por León y de repente atraviesas ese túnel y ya estás en el precipitado? Pues el secreto, yo creo que lo tiene... El secreto digo de que de repente se va el sol y aparece un nuevo clima, ¿no? Sí, sí, sí. Que no haya ese sol. Yo creo que lo tiene el macizo asturiano, la cordilla cantábrica, ¿no? Las nubes vienen de la mar y chocan y se quedan ahí, no pasan hacia la meseta y ese es el gran secreto de Asturias. Cuando hubo esa ola de calor en julio, creo que fue, creo que leí en un periódico importante, Asturias, la nevera de Europa, estaban en toda España a 45 grados. Bueno, menos en la bahía. En ese caso, menos en la bahía de Caen también. Ah, menos en la bahía de Caen, vale, eso. Y ahí estábamos a 18, estábamos, como Dios, a 20, 18-20 grados, o sea, bien, bien. Siempre hay una temperatura bastante homogénea, sí, sí, una cosa que llama la atención. Este verano vino algún día de calor, pero bueno, vinieron dos o tres algún día. Bueno, que la gente en verano va buscando también ese tipo de clima para huir del calor. Sí, sí, porque estar, no sé, un mes entero a 40 grados llega un momento que, bueno, a mí me gusta, pero que agobia. Entonces pasa un poco a... Oye, y tu tierra, que Asturias, me refiero, que tiene también muchos climas dentro de lo que es el principio. Muchos microclimas, es por la orografía, claro. Claro, no es lo mismo... Dicen que Asturias es la tierra, la llaman la Petite Suisse, la pequeña Suiza, es la segunda tierra más, con el nivel, el desnivel más alto, ¿no? Después de Suiza. Sí, sí, claro. No es lo mismo que Jijón. Es por los valles, claro. Que Oviedo, que... Claro, que Oviedo, que... Que Rines, y no es lo mismo... Que la Felguera. Claro, efectivamente. En el propio Jijón no es lo mismo estar en la playa de San Lorenzo que estar en el Pico de Huerces, que está ahí al final de la ciudad y ya tiene una altitud, ¿no? Tiene infinidad de microclimas. Sí, sí, en el Cabo Peñas, por ejemplo, puedes estar a tres kilómetros, sin exagerar, ¿eh? Los australianos somos exagerados también, que tenemos que a los australianos somos exagerados, porque ya ves, que tú que conoces bien Asturias, la escalerona, el molinón, la fuentona, todo a lo grande. Pues no es lo mismo estar en el Cabo de Peñas, que estar a tres kilómetros, puede estar lloviendo y a tres kilómetros hacer sol, literal. Además, en un videoclip que sacamos mañana, que tuvimos que grabar ahí en el Cabo Peñas, pues literal, estaba a tres kilómetros haciendo sol y ahí lloviendo y con un aire de, yo creo que era por lo menos 80 kilómetros por hora. Es una cosa flipante. Mañana estrenáis videoclip. Mañana estrenamos videoclip con un nuevo invento. Ah, bien. Con una gaita LED, que es una gaita que se ilumina, según vamos tocando, es una gaita de metacrilato, transparente y parece que estás tocando en el aire. Qué bien. Pues anda que la pregunta que te hacía llevante, que si la gaita se adaptaba a los nuevos tiempos, ya creo que no supiera, ¿eh? Sí, 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 totalmente. Yo te contesté en la parte musical, pero en la parte estética también. También. Sí, sí. Bueno, pues ¿dónde encontramos tu música? Claro, ojalá en contacto directo, pero me refiero que tienes tus canales también, ¿no? De momento, pues en... Tengo redes sociales, tengo YouTube, mi canal de YouTube, Brad Rodrigo, te puedes suscribir ahí para recibir todos los nuevos vídeos. Twitter, Facebook e Instagram, también lo mismo, Brad Rodrigo, fácil, y la página web, BradRodrigo.com. Spotify, por supuesto. Y Spotify. En Asturias no hay fiesta que se precie que no termine con el himno. No sé si podemos terminar estas charlas que encuentro. Sí, por supuesto. En Asturias siempre, hagamos lo que hagamos, hay que beber, comer y acabar con el himno, con la canción asturiana más universal que es Asturias Patria Querida. Bueno, nosotros hemos bebido y comido de la cultura celta de Asturias y sobre todo de tu música y de ese instrumento, así que en este caso yo creo que ahí... Hay que poner el broche. Eso, hay motivos para terminar con el Asturias Patria Querida, ¿no? Perfecto. Sí, oye, Brad, por cierto, muchas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros, encantado de estar aquí en esta casa. Y ojalá te veamos pronto en uno de estos teatros. Muy bien, esperemos. Gracias. 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 Gracias.